Gobierno electrónico, AGESIC, ¿qué avance tiene el Uruguay con esos temas? Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo, realmente todos los países de alguna manera apuntan a... es un fenómeno mundial que Uruguay ha sabido aprovechar bien. Si tú ves el esfuerzo que ha hecho Antel para la comunicación, incluso la fibra óptica o el cable oceánico, es enorme. Es decir, muchas veces la gente no se da cuenta... a mí me ha tocado... no es que yo viaje mucho, pero a mí me ha tocado viajar y en todos lados es tan fácil comunicarse a través de Wi-Fi o cosas por el estilo. Y, por otro lado, Uruguay tiene muy buen nivel en tecnología de la información y la formación se está ampliando a través de la UTEC y de la UTU. Tenemos muy buena investigación básica en la Facultad de Ingeniería del Departamento de Informática, que fue uno de los pioneros del desarrollo en Uruguay de este tipo de tecnologías. Y, por supuesto, esto también supone algunas... como industria, digamos, supone algunas peculiaridades, ¿no? Que se puede desarrollar mucho, con poca inversión y de forma descentralizada, como anillo al dedo para lo que necesita Uruguay, ¿no? Yo te lo comparo, por ejemplo, lo que yo trabajé, que es biotecnología. Si vas a hacer investigación y desarrollo en tecnología de la información, necesitas un cierto... aparte del conocimiento, de la formación, de los ingenieros, los tecnólogos que necesitan, entre empresas, vas a necesitar un grado de inversión muchísimo menor de si te dedicas a algo en biotecnología. Y que yo creo, en este momento, si haces algo en biotecnología en serio, no tenés más remedio que recurrir a los laboratorios del Estado. Porque las inversiones en aparatos, en servicios, son enormes y son muy caros. Yo te diría que, cuando vos necesitas 100 mil dólares en una tecnología de la innovación, a lo mejor para instalar un laboratorio de investigación en biotecnología, necesitas un millón, ¿no? Entonces, no es fácil. Entonces, por eso, en el caso de la biotecnología, el Estado juega un rol muy importante. Igual en la tecnología de la información también. Y hemos intentado, en algunos proyectos de ley, promover la industria de la tecnología de la información, porque creo que el Estado necesita, de alguna manera, regular para promover tecnología, y fue con el tema de la ley de software libre. Y también después hubo un intento de ley de administración electrónica que no terminó de salir. Vos estás en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Sí, exacto. Con este grado de conectividad que tiene el Uruguay, ¿qué industrias han instalado? ¿Qué cambió en cuanto a la instalación de industrias? Bueno, hay cosas que no se notan, que no se notan porque, de alguna manera, la gente en las industrias tiene una conectividad rápida, eficiente, con los asesoramientos internacionales de la instalación misma de la industria, tanto desde el punto de vista de lo que es las técnicas que se usan en el proceso industrial, como en los procesos de comercialización y comercio exterior, ¿no?, de la industria. Eso no nos damos cuenta. Tampoco nos damos cuenta cuando te digo esto de que nosotros vamos al país, tenemos cobertura, tenemos cobertura casi en todo el territorio. Yo voy a algunos lugares, he estado en España, lugares donde no hay cobertura. Y no solo por cuestiones de la geografía, del lugar, que muchas veces son lugares altos o abandonados, sino realmente lugares donde no llega la conectividad.